Bueno, saludos al pueblo de Venezuela. Estamos en este momento supervisando y finalizando los trabajos de reposición aquí en la subestación Panamericana, kilómetro 5 de la carretera Panamericana en el municipio bolivariano Libertador del Distrito Federal. En el sector Las Casitas de la Vega, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y en presencia de todas las autoridades de Corpolet, encabezada por el presidente de la corporación, queremos denunciar una vez más que continúa la guerra eléctrica contra el pueblo de Venezuela. Este vil y brutal acto de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional. En esta oportunidad, ayer a las 7.02 minutos de la noche, ocurrió una explosión en un transformador que regula las tensiones, José Luis, de esta importante subestación. Y inmediatamente se desplazaron las cuadrillas, los sentinelas de Corpolet, a quienes le hacemos un reconocimiento público, para atender esta emergencia y nos percatamos en este transformador que regula el voltaje, que está aquí, a mi espalda, llamado también transformador de potencial, TP. Y al evidenciar que ocurrió una explosión, pensamos que era una falla originada por alguna fatiga del equipo, pero nos percatamos que este equipo tenía un impacto de bala. Que al producirse el impacto de bala, causó, por supuesto, una explosión en el sistema de manera catastrófica, de manera intencional. Fue de manera intencional. Fíjense bien, este es el transformador de voltaje ya reemplazado, este fue el averiado. Fíjense en cómo explotó, fíjense dónde está el impacto de bala, y fíjense que los compañeros que están aquí, de la división de siniestro del 6CPC, el inspector Quintero, Edwin Quintero, y la brigada de siniestro del Sistema Eléctrico Nacional, que también la tenemos activada, vinieron a hacer la experticia, consiguieron unas vainas vacías, unas conchas, a unos 40 metros del lugar, que se evidencia ya en la parte del frente, y vieron cómo el impacto de bala se ve claramente aquí, definido. Definido. Y cómo los análisis y las inspecciones técnicas que está haciendo nuestro equipo del 6CPC está dando esos resultados, las inspecciones técnicas, la balística, es decir, que estamos en presencia de un vil y brutal acto de sabotaje contra el Sistema Eléctrico Nacional. Esta es su estación, que es una de las más importantes de la región capital, y que desde aquí se suministra servicio eléctrico a cinco suestaciones más de Caracas. Por eso, pues, ayer se vieron afectadas las zonas de Santa Mónica, Chaguaramo, Nueva Granada, el Fuerte Tiuna, que tiene una suestación llamada Academia Militar, y los circuitos de Prado María 1 y Prado María 2, que son los que suministran la energía eléctrica de esta suestación. Por eso, pues, que estamos tomando todas las acciones, todas las acciones con todos los mecanismos de la seguridad integral, medidas activas y pasivas. Aquí ya se encuentra la Policía Nacional Bolivariana con las fuerzas especiales, la Fuerza Armada Bolivariana, y, bueno, estamos haciendo todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad integral de esta importante suestación. Por eso, quisimos hoy denunciar este acto de sabotaje. Ya las divisiones contra el terrorismo del CICPC y un equipo multidisciplinario se encuentran haciendo las investigaciones para determinar las responsabilidades que hubieran en el lugar. Por eso, pues, que vamos a mantenerlos en alerta permanente. Todo el sistema eléctrico nacional activado, todos los despachos regionales y la fuerza trabajadora del Corpolet no se rinde ante estas circunstancias y seguro que venceremos.